Y desperta esa mañana, cerca está la ventana Todo el paisaje en oscuro, todo el recuerdo en oscuro Una mujer a mi lado, con los años bien trazados Su boca cae a la copa, y en esa copa las copas Trajo un perfume al recuerdo, aquel intenso momento Y el recuerdo que traía, las coperas que decía Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Vaca 7, tiempo Hazlo tomar, hazlo tomar, hazlo tomar, hazlo Vaca 2, tiempo Vaca 2, tiempo Vaca 2, tiempo Vaca 4, tiempo Vaca 4, tiempo Vacasero, tiempo. 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 Vacasero, tiempo.